¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca contra Juárez FC. Horario y donde ver el repechaje de la Liga MX Apertura 2022. Los Diablos del Toluca llevan como favoritos al repechaje de la Apertura 2022 de la Liga MX en donde recibirán a los bravos de Ciudad Juárez en el Estadio Nemesio 10 en punto de las 12 horas tiempo del centro de México y podrá seguirlo a través de las señales de TUDN y las estrellas. En el juego de la jornada 17, los Escarlatas superaron con categoría a los Gallos Blancos del Querétaro por goleada de 4 a 1, amarrando así el sexto lugar de la competición con 27 unidades. Por su parte, los bravos dieron la sorpresa y rompieron las quinielas al vencer por goleada de 3 a 1 a los Pumas, quedándose con el lugar 11 al sumar 19 puntos. Si bien es cierto que en el papel luce más fuerte el equipo del Toluca quien saldrá como el favorito en el Nemesio 10, la realidad es que enfrentar a los bravos de Juárez se ha convertido en un auténtico suplicio. Los números son fríos y en los últimos cinco partidos entre ambos los fronterizos suman tres victorias por una sola para los del Estado de México. Esto ocasiona que se presagie un partido cardíaco y de emociones al por mayor. Camilo Zambezzo aseguró que Toluca tiene los argumentos para buscar el pase a la liguilla, aunque bravos de Juárez serán un rival complicado. El delantero Camilo Zambezzo reconoció que la eliminatoria de repechaje ante bravos de Juárez será complicada, pero se dijo seguro de que Toluca tiene los argumentos para pelear el pase y las ganas para superar este escollo y colocarse entre los invitados a la liguilla. Llegamos con mucha confianza. Era el partido que necesitábamos, tanto el equipo como yo personalmente. Gracias a Dios pude marcar dos goles y eso me da confianza para lo que viene y el equipo necesitaba los tres puntos. Ahora viene lo bueno. Sabemos que la liguilla es otro torneo aparte, entonces ojalá que el domingo podamos hacer un buen partido frente a nuestra afición para entrar a liguilla, expreso. El técnico argentino Hernán Cristante dejó en claro que, pese a que Toluca sumó más puntos que FC Juárez y que el juego de reclasificación que sostendrán será en la casa de los diablos rojos, su equipo nos llega con la etiqueta de víctima. Nosotros no somos víctimas, al contrario, es un equipo de voluntarios que ha superado circunstancias adversas que se ha tenido y en ningún momento se plantó como un plantel de víctimas, dijo.